Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al punto de mira, esta vez os traigo Dig or Die Un juego que está actualmente en Steam por 4,99€ en castellano, como lo podemos ver de aquí en el menú No tengo ni idea el nivel de castellano, si es un castellano de Google o es un castellano bien traducido, lo veremos a ver Salió en marzo de este año, está desarrollado por Gadi Games y actualmente está en su versión 0.1 Build 62 Bueno mira, aquí abajo nos aparece, además esta última actualización ha sido hace prácticamente una semana Con lo cual trae un montón de novedades que luego voy a pasar a hacer un pequeño resumen de las novedades que trae Este juego es un juego que mezcla el indie con el action, con el sandbox, con el RPG Es un poquito terraria, pero con más acción, aquí va a haber disparos a tutiplen, olvidaros de espadas, olvidaros de hechizos y de cosas de estas Esto va a ser un poquito más futurista, si cabe, al parecer somos un ingeniero de no sé qué compañía Que nos hemos estrellado y nuestra misión, nuestro objetivo es construir una nave y salir del planeta Obviamente la construcción de esa nave será con materiales raros de encontrar Y eso nos obligará a explorar, no nos quedará otra Craftearemos, nos defenderemos, porque nos atacarán, las noches serán terribles Tiene un sistema, las oleadas, que nos vienen a atacar aquellos monstruos que hemos matado Eso en cierta forma nos hace plantearnos cuánto queremos explorar O sea, si no estoy bien preparado, ¿por qué voy a ir para adelante, para adelante, para adelante O para abajo o para arriba, encontrándome enemigos más difíciles Y si no estoy preparado, por la noche, esos enemigos más difíciles que he matado por el día Por la noche me van a venir en forma de oleadas Obviamente podremos defendernos Tendremos que hacernos nuestra base, tendremos que hacernos nuestras defensas Nuestros materiales, ya que estos enemigos sean inteligentes Te destrozarán lo que obstaculice su camino hacia nosotros Con lo cual hay que intentar frenarles Hay que intentar tener materiales duros que no los puedan romper Y todas esas cuestiones, obviamente, pues lo mismo Habrá que explorar, habrá que minear, craftear y demás Otra cosa interesante que tiene este juego Es las físicas Ya que el agua, cuando llueve, veremos cómo inunda zonas ¿Y cómo se expande el agua? Pues como normalmente tiende a hacerlo Con lo cual, pues si construimos una base subterránea Y hay una boca para entrar y salir y llueve El agua caerá y veremos cómo nuestra base se va a inundar Con lo cual eso nos tiene que hacer plantear un poquito cómo montar la base He estado viendo vídeos, jugué hace, pues desde marzo Me imagino, desde que salió Porque yo este le tengo desde hace meses Jugué un poquito, ¿vale? Ahora he estado viendo vídeos Y con ello he intentado hacerme un poquito a la idea de cómo se juega No obstante, esta será mi primera partida Y además en español Con lo cual, vamos a intentar aprender ahora un poquito sobre la marcha Cómo funciona ¿Qué es lo que ha traído? Bueno, tiene mundos procedurales y todo eso ¿Qué es lo que ha traído este juego en el último parche? En el parche, como digo, ha sido a finales No sé si ha sido a finales de julio o a primeros de agosto Me deja ahí con la duda ahora, ¿vale? Este parche, el 0.1.062 Nuevas zonas Por fin meten bosses, o sea, jefes Más monstruos, más ores Más ores, que es más material de minar Plantas, más armas, más ítems Más sonidos Y mejora de sonidos Antes habían 8 tipos diferentes de enemigos Ahora hay 15 Han duplicado prácticamente los enemigos Ahora han metido 2 bosses Antes no había ninguno Antes había 53 ítems Ahora hay 122 ítems Han prácticamente duplicado o no Han duplicado y han superado un poquito Por 2 de los ítems anteriores Ahora se puede farmear plantas Y las plantas tendrán vida O sea, nacerán, crecerán Y morirán si no se las cuida O no se las recoge No sé cómo funciona eso Han incluido también la presión En el agua ¿Vale? O sea, que el agua ejercerá presión Sobre estructuras No sé qué importancia puede tener eso ahora mismo Pero bueno, ahí está Una cosa muy chula que han incluido Yo solamente os lo menciono Porque probablemente Todas estas cosillas no las veamos O muchas de ellas no las veamos En este gameplay Y este gameplay va a durar 20, 30, 40, 50 Una hora No va a durar más Con lo cual no lo vamos a ver Pero por lo menos para hacernos una idea De lo que se ha incluido Y el potencial que tiene Porque estamos en la versión 0.1 La anterior a esta era la 0.06 Con lo cual os quiero decir Que este juego Estamos al comienzo del juego Y vais a ver que tiene contenido Porque lo vais a ver, ¿eh? Bueno, pues han incluido en este parche La electricidad Con su cableado ¿Vale? Actualmente ahora la electricidad Solamente se podrá conseguir Con agua o con sol ¿Vale? O solar o O hidrotérmica, ¿no? Me imagino O algo así Y Han incluido la opción De poder reparar objetos dañados Con nuestro No sé Tenemos ahí una herramienta No sé cómo se llama ahora Miniaturizador o algo así Bueno, pues ahora se podrán reparar Teóricamente Estructuras dañadas Con el mini Miniaturizador O como se llame Dicho esto Las opciones Nada, muy Muy sencillitas Simplemente la resolución De la pantalla Si queremos pantalla completa El tipo de teclado La música Que ya sabéis que siempre La quito La música es pegadiza ¿Vale? Pero como no sé cómo está El tema de derechos de autor Siempre por defecto Quito las músicas Siempre, ¿vale? Y luego el sonido Que le bajo No sé si este volumen Ahora mismo Todavía no he jugado Con lo cual este volumen No sé si es alto para mí O bajo No lo sé ¿Vale? En principio voy a dejarlo así Y ya está No hay más opciones gráficas ¿Vale? Ni opciones de juego Aquí en ayuda rápida Pues miren Me va a servir un poquito Para hacer un poquito La idea de cómo va esto Para comenzar Recoger los objetos Que están en el suelo Cerca de ti Guardado rápido F5 Carga rápida F8 ¿Vale? Inventario F2 Para abrir o cerrar No hay forma de Redefinir las teclas Con lo cual tenemos que Acostumbrarnos con lo que hay aquí ¿Vale? F2 para abrir y cerrar Barra de objetos en la parte Inferior de la pantalla Para activar o usar los objetos De tu inventario Colócalos en la barra de artículos Haciendo doble clic sobre ellos O arrastrándolos y soltándolos Selecciona un objeto de la barra Haciendo clic O presionando 1, 2, 3 Y hacesos directos ¿Vale? Excavar y construir Excavar Para excavar o recuperar objetos Coloca uno de los Miniaturizadores En la barra Y haz clic Con el botón derecho Donde quieras excavar No hay necesidad de seleccionarlo Para hacer uso de él Construir Para colocar un objeto O un bloque Seleccionalo Y haz clic En una celda Cerca de ti O simplemente Arrastralo Y suéltalo Crear Para crear objetos Coloca un autoconstructor En el suelo Presiona E Después haz clic En los objetos Que quieras crear Dependiendo de los materiales Requeridos En la derecha Combate Por la noche Ten cuidado A la noche Una gran cantidad De monstruos Van a atacarte Solo las especies Que hayas provocado Al matar Alguno de ellos Eso es lo que os quería decir Por eso Una cosa de las que me gusta Es que Entre comillas Nosotros vamos a marcar Nuestro ritmo de avance Nuestra misión Es construir una nave Para salir del planeta Pero Tenemos que ir creciendo Poco a poco Y ir viendo A ver que monstruos Matamos O a que zonas accedemos Con lo cual Cuanto más Alto vayamos O más bajo vayamos O más lejos vayamos De nuestra base De nuestra nave estrellada Monstruos Más difíciles Nos van a atacar Por el día A los que tal vez Podamos matar Pero por la noche Tendremos que lidiar Con esos monstruos En las oleadas Como he comentado antes Torretas defensivas Construye Y coloca Torretas inteligentemente Puedes invertir La orientación De las torretas De sentido único Pulsando E Curar Selecciona una poción Y haz clic en cualquier lugar O simplemente Pulsa Q Para curar Bueno Aquí hay unos credits Pero bueno En principio esto no Vamos a empezar A jugar Jugar un poquito Y a ver Que tal Que tal se nos da Venga Comenzamos Pacífico Fácil Normal Difícil Brutal Por un lado Me gustaría El tema pacífico Para que viéramos Un poquito Las posibilidades Del juego En este gameplay Pero chicos Voy a jugarle Normal Bueno Fácil Es que me gustaría Me gustaría En cierta forma Me gustaría No Ya sabéis que esto No va a ser una serie Esto simplemente Echamos un vistazo Al juego Punto Se acabó No hay más A un juego Que está en early access Como es en este caso De Dijordai Y me gustaría avanzar Pero joder Quiero que también veáis Un poquito La dificultad Que tiene Entonces Venga Vamos a ponerlo normal Espero que por lo menos Nos demos un poquito De la idea Nos hagamos un poquito De la idea De que tipo de juego Estamos Vale No obstante Lo de siempre Le seguiremos la pista Vale Vamos a darle aquí a normal Y está ahora Cargando el mundo Voy a intentar Hacer estructura Básica Sencillita Eres un representante De Craft and Company Estás vendiendo herramientas De fabricación automatizada Por toda la galaxia Hasta un día Que tu nave Se estrecha En un planeta Salvaje y peligroso Bueno pues Este es nuestro planeta Esta es nuestra nave No quiero quedarme Con los restos Ah bueno Estos son los materiales Con los cuales Me acerco Y puedo recoger Fijaos como se acerca conmigo Con el espacio Saltamos Por un momento No te preocupes De nada Mantenerte con vida Con esto Cogemos lo que hay Vale Con el botón derecho Es el miniaturizador Ese o como se llame Que será este de aquí No Este es el rifle de plasma El miniaturizador Es el 2 Y luego esto es lo que vamos cogiendo Este es el autoconstructor Bueno Todas estas cosillas Ahora las vamos a ver Si yo mato a estos bichos Mira se están matando Entre ellos Por ejemplo Puedo fijaros Puedo coger madera Que de hecho es una cosa Que necesito Fijaros como tiene vida El mundo O sea vuelve a salir Árboles Uy Bueno vale Vamos a De todas formas Como voy a quitar esto Que más da no Por ejemplo Esto ahora claro Esto se queda ahora si muy chulo No se si puedo esto quitar Romperlo A ver Uno Vale Dos Vale Vale crítico Como he matado a este bicho Obviamente por la noche Tendremos este bicho Faltaría más Un segundito Voy a cambiar de lugar El acción Como no Ahí Vale Vemos la vida que tenemos Perfecto Vale Quiero Coger cosas Porque no tengo ni idea Con lo que me voy a encontrar Con lo cual Bueno Cuidado con esos Que se os disparan Por lo que veo Y ahora que bien Que chulos de ellos Pues vienen a uno de mí Y hay que recargar Los bichos al matarles Nos dan Y mirad como llueve Mirad como llueve Todo esto vais a ver Que se inunda Fijaos 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 Baja el agua Fijaos en forma de cascada Por aquí Bueno voy a poner ahora El constructor La cuestión es donde La pongo aquí Y si me pongo encima Veo las cosas que puedo construir Por ejemplo Con el scrap metal Que he estado pillando Pues recolectando Con lo que había en el suelo Y matando bichos Puedo hacer hierro Y eso es muy importante Porque al principio No puedo minar hierro Ya que no tenemos Nuestro miniaturizador Es de nivel 1 ¿Vale? Podemos craftear Poción sanadora Que se hace con estos dos Bueno Esto Con árboles de madera Podemos hacer una pared de madera Lo que pasa es que las paredes de madera Todo eso está muy chulo Vale Y con esto necesitamos Hierro Más hierro Vale Vamos a salir de aquí O no es que no lo sé Igual hago algo de esto Vamos a hacer Hasta 20 por ejemplo Y ya está Y con la E Volvemos a salir ¡Ey, ey, ey! Vale Ahora Leches Me confundo Porque tiene más pinta de láser este Que este otro Vale Obviamente hay armas mejores Y todo ese tema ¿Vale? Estos son los enemigos más sencillos ¿Vale? Estos dos son los que me voy a encontrar La primera noche Vamos a ver Voy a coger más madera Es que me interesa mucho la madera Y me interesa más matar bichos Hombre No los peces Igual estos No los sé Vaya, por Dios Está recargando el arma Joder, lo que cuesta ¿No? Vale Venga Vamos para acá Vale Y fijaos Que coge Estos Estos Que son como unas perlas Que nos valen para cargacear Igual que esto ¡Ey, ey, ey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! Me había quedado sin munición A ver ahora si podemos hacer algo Todavía esto no Nos falta todavía 5 de hierro Espera un segundito ¡Ah! Nos falta todavía un poquito más, eh Voy a hacerle una poción Vale No podemos hacer más Lo que puedo hacer solamente con el constructor Es lo que vemos en pantalla, chicos No podemos hacer más, ¿vale? Apuntamos con el ratón Vamos a ver si Mira, se ha vaciado el agua Vamos a alejarnos un poquito Me encantaría pillar alguna cuestión Chula por ahí Hay que tener cuidado Porque aquí la oscuridad es Absolutamente Bueno, acabo de quitar ahí Una planta de estas Que iluminan La hora del día La vemos aquí abajo, ¿vale? Abajo a la derecha lo veis Arriba es... ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? El miniaturizador extrae, remueve, minicioneza objetos y bloques Para facilitar el transporte Right click, o sea, botón derecho Al usarlo no hay necesidad de seleccionarlo Perfecto A ver, hombre Justo cargando Corre Vale Más madera Me gustaría coger Mira todos los bichos que hay por aquí Mira lo que hay por aquí abajo, tío Scrap metal Por ejemplo ¡Corre, corre, corre, Iván! Corre, 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 corre Más scrap metal ¡Ay, Dios! Vale ¡No! La he liado La he liado Vamos a ver cómo salimos de esta Un segundito Vamos a ver matar a este Fijaos cómo se inunda todo Fijaos, eh Fijaos qué pasote Vamos a salir flotando Menos mal Menos mal, tío Pues mira qué bien me ha venido aquí el agua ahora mismo Y venga, vamos a volver para la base Si quiero hacerme Unas torretas de defensa Para la primera noche Corre Vale Creo que la vida se va curando Creo, eh Bueno, mira Ya, despacio Pero lo vamos curando Perfecto Mira qué bien Vamos a coger esa perla Perfecto Esto Creo que esto es Piedra Con lo cual ¡Ay! La he echado a la lie Vale Vale Vale, bien Menos mal He cogido Ya no sé si he cogido piedra o no Pero bueno, da igual Es que con piedra Vamos a poder hacer muros mucho mejores Venga, vamos a volver ya No sé Esto creo que me vale para hacer pociones de vida Y eso está muy bien Vale Vale, estamos más o menos a mitad de día Lo que me gusta de esto Es que sin querer por aquí Igual no pueden ni subir los leones esos Vamos a ver qué puedo hacer Pues fijaos Ya puedo hacer un autoconstructor MK2 Este es el que tenemos por defecto Pero ahora podemos hacer este Todavía no podríamos hacer esto Pero esto se puede arreglar fácilmente Ahora sí Oh, chicos Una torre rotativa Vamos a hacerla Lo que pasa es que ya no podría hacer el MK2 Vale Y vamos a poner la torre rotativa Puedo hacerme dos ¿Sí? Ah, pues dos Joder, qué buena, ¿no? El inventario es la I Fijaos lo que tenemos, ¿vale? Entonces aquí Pues no sé Lo cambio esto Doble clic No Esto lo quito Y hacemos doble clic Y se nos coloca aquí Con lo cual ahora Teóricamente Si pongo aquí una Y con esto yo creo que voy a poder pasar la primera noche Una Y otra Y otra vamos a ponerla aquí Vale Con lo cual fijaos ya ahí como disparan Ahí ya sea su manera Y todo el tema este ¿Vale? Vamos a darle aquí E Tres ¿Cuántas de estas tengo? Cuatro Cinco Yo creo que No, cuatro No puedo hacer más Si vengo aquí teóricamente me da consejos Fijaos, ¿vale? En mis archivos puedo ver en este planeta Que tiene un clima muy húmedo Procura no construir tu base En zonas inundables Por eso es muy importante hacerlo aquí en la parte alta Quizás necesites algunos materiales raros Pero todo se puede encontrar Fijaos, fijaos como vuelve a llover otra vez Aquí la lluvia es un incordio que flipáis O sea Te puede complicar la vida bastante aquí, ¿eh? Tenemos aquí el rifle de plasma Mira como baja el agua Y podríamos hacer incluso una Bueno, ya empieza a ser de noche Un segundito Vale, con el espacio No hace falta apretar el espacio Con la tecla arriba lo conseguimos también Y que hostia le he dado Fijaos ahí como dispara ahí mi Los temas estos Esto me gustaría cogerlo ¿La hay? No Vale, bueno Ya veis que se hace de noche Y cuando se hace de noche Se hace de noche ¿Puedo plantar probablemente igual una de estas por aquí? Ah, mira Pues oye Pues así a lo tonto Ahí están las torres ayudándome un poquito Corre, 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 corre Y lo bueno es intentar coger las perlas, ¿vale? Lo que nos suelten porque luego nos va a valer para craftear Qué buena Ahí estoy cogiendo alguna cosilla Bien 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 Esta nave me gustaría que... Hacerla desaparecer No sé cómo Porque no me va a dejar construir la... Una base ¡Ay! La leche Bueno, yo creo que con dos ahora... Ahora mismo Lo que vamos haciendo es creando sobre la marcha Vamos avanzando poco a poco Esto no va a ser ni mucho menos... ¡Ay! Ahí va la leche Lo que quiero hacer Pero sí nos va a valer para sobrevivir un poquito Hasta que pase la noche, chicos Es lo que hay, ¿vale? Mierda Vale Mira tú lo que matan aquí las torretas Guardando partida En el momento que se vuelve de día Ya se grabaría la partida, ¿vale? De forma automática, digamos Vale Mirad la vida Teóricamente Tengo entendido que con el botón izquierdo Y seleccionando el miniaturizador Se puede reparar Efectivamente Las torretas Fijaos como acabo de reparar Una Y la otra Esto es también del parche, creo Vale ¿Qué puedo hacer? Obviamente puedo hacer muros O sea, cojo aquí Lo que pasa es que, claro ¿Dónde les haces? Dices A ver, a ver, a ver Un segundito Antes de nada vamos a hacer el otro ¡Ah! Necesitamos Necesitamos la de Dios, chicos Necesitamos salir aquí Vale Vamos a buscar Tenemos que buscar materiales Con lo cual no nos queda más remedio que Matar bichos Por ahora Fijaos como se va llenando el agua, ¿eh? Mira que pedazo de lluvia Mira, mira como llena esto ¡Ostras! Vale Vale Fijaos aquí, por ejemplo Tenemos, no sé si lo veis Tenemos aquí hierro, ¿vale? Pero lo dicho No podemos, fijaos No podemos hacerlo con lo que tenemos ahora mismo Me interesaría piedra No, ¿esto no puedo? ¡No puedo! Tengo que mejorar el miniaturizador Para excavar también eso Vale Venga, hombre Vale Voy a hacerme Mierda Voy a hacerme unas Son como unas Plataformillas Como había en Terraria Para poder subir Tengo que hacer el constructor 2 Como sea, ¿eh? Vamos, carga Vamos, carga Vamos, a ver Vamos a ver Para el constructor 2 Todavía me falta más Claro, esto A ver dónde consigo yo ahora La chatarra Seguramente proceda de la nave Pedazo de metal Que seguramente proceda de la nave Si, lo que tú digas Pero necesitamos Chatarra todavía, ¿eh? Y nos lo da teóricamente Los leones Voy a tener que bajar Por aquí abajo, ¿eh? Vale Voy a hacer unas baldas De estas que os comentaba Son estas de aquí, ¿vale? Entonces voy a hacer unas cuantas No sé Yo creo que con esto De sobra Vamos a ordenar El inventario de nuevo Las baldas son estas de aquí, ¿vale? Entonces vamos a cogerlas Pues por esto, por ejemplo Es que Vamos a ordenar A ponerla aquí Y ya está, ¿vale? Esto a mí no me hace falta Para nada La tierra tampoco Estos son Para plantar pinos Bueno Bueno, todo esto es para plantar Y todo eso Pues bueno, puede valernos igual A ver Voy a plantar No sé cómo plantar, ¿vale? No sé cómo se hace Bueno, da igual ¡Ostras! Bueno Vamos a ver Es que necesito matar Necesitamos matar monstruos Vale Vamos a ver Si matamos también a este ¡Qué cabrón! Vale Vale Vale, por aquí subimos Vale Necesito cogerme de estos Leoncitos de estos O las ¡Cao, tonto! Mira, mira, mira Qué cabrón Vale Necesito más scrap Esto, mira Justamente lo que acabo de coger ahí Necesitamos más así Hombre, yo creo que madera Nos viene siempre bien Me imagino Ahora aquí por ejemplo Podemos poner esta Ah, no se puede No se puede hacer puente Como Es que el tema de las físicas Aquí está muy bien currón Por cierto, aquí hay un material Que puede ser muy chulo La cuestión entonces es ¿Qué hago? Aquí pongo esto Y ya está Se podría caer esto, ¿eh? Si no tiene soportes Pero bueno Siempre y cuando funcione Para mí ahora Me vale Mira, mira Aquí tenemos a Scrap Metal Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena me viene todo esto Está por las superficies Fijáis Vamos a coger un poquito más Y yo creo que vamos a marchar ya, ¿eh? Con esto probablemente Ya puedo hacer el de nivel 2 Venga, marchamos Rápidamente No estoy matando por ahora Ningún enemigo nuevo Estoy recargando, ¿eh? Vale, con la R Se puede recargar manualmente Para no encontrarte Mierda Oh Voy a recargar Corre, 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 corre Vale Cuidado que esto se empieza a inundar Vale Mira, mira lo que se está armando aquí, tío A nadar Off Lo malo es que spawnean ahora Los pececillos estos Y son jorobados, ¿eh? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bien, oye, me ha salido, oye Al menos me hemos librado Como he puesto aquí Los, los, los Bloques estos Fijaos como por aquí no baja el agua ya ¿Vale? Baja por aquí Encuentra su camino, el agua Voy a recargar el arma Que tenemos aquí movida ¡Ey! Vale Y ahora Tenemos que irnos para acá Vale Un segundito Porque aquí Vale Aquí hay que buscarse un poquito la vida Y ojo Porque se rompe O sea, quiero decir Si pongo Voy a hacer la prueba Para que lo veáis Si pongo esto Fijaos, fijaos, fijaos Si pongo uno más Se cae Esto es un poquito lo que os quería decir ¿Vale? Con lo cual Las físicas están bastante bien logradas En este juego Hay luego unas vigas Que nos ayudan a Hacer más fuerte las estructuras Vale Vamos a ver si podemos hacer ya El constructor nivel 2 Bien Yo creo que sí Oh, que buena, tío Ese sería el MK2 ¿Vale? Entonces vamos a hacerle Le tenemos aquí ¿Dónde le ponemos? Pues vamos a ponerle por ahora Pegadito Yo que sé Ahí mismo Y ya empezamos a tener Más Por ejemplo Fijaos ya como tenemos Un miniaturizador Pues más completo No más Un MK2 Pues con esto ya probablemente Empecemos a minar ya piedra Vamos a hacerle ahora mismo Ahí le tenemos ya ¿Vale? Esto ¡Ey, ey, ey! ¿Puedo disparar? De todas formas A ver Mientras estoy Sí, ah, puedo disparar Vale, aunque esté en el autoconstructor Esto me gusta Vale, más cosas Linterna, por ejemplo Pero bueno, para eso necesitamos Ah, plantitas de estas famosas Que la que he puesto por aquí Por cierto, no sé dónde está Todo esto Quiero bloques para empezar a construir una base Vale Se está haciendo de noche ya, eh Ya volvemos otra vez Vale, quiero hacer una cosita Corre rápido, rápido, rápido Hay que curar a esta Ya Vale Esto, eh ¿Puedo hacer aquí algo más? Uy, qué buena esta, ¿no? Torreta Gandling Para cambiar su orientación Vale, esta solamente es una Vale, corre, 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 Iván ¡Oh, chicos! Mierda, ¿y dónde está la planta esta ahora? No jodo, ves que tengo que estar yo ahora Bueno, pues estamos sin ver un Cristo, tío Ahora vendrán los gusiluz estos Mira la Gandling, colega La Gandling solamente dispara en una dirección, eh Que en este caso es esta dirección de aquí Bien Bien Corre, corre, recarga Mierda Bien ¿Va a pasar ya, va a ser el día? No, estamos a mitad de noche todavía Corre Corre Vale Me estoy paseando un poquito Porque dejan unas veces materiales que me valen Con lo cual Bien 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 Qué buena, tío Muy bien con la Gandling, eh Va a ser ya de día, eh Corre, recarga Corre, recarga Vale Muy bien Pues ya habríamos terminado Acabamos ya con los que vienen Con los que vienen Ojito aquí Porque esta torreta ya está tocada Entonces cogemos el Seleccionamos botón izquierdo Y fijaos como la reparamos Ya está, reparada Aquí reparamos un poquito más Reparada Y ahora disparamos por aquí Eh Vale Bien Venga, me gustaría ahora empezar a minar ya Materiales un pelín más Más Mira, mira como se matan entre ellos A tomar por culo Y fijaos, me dan además Me están dando además también materiales Que me hacen falta para algo seguramente Bien Me gustaría empezar a minar piedra Tenemos aquí abajo piedra Vale, vamos a empezar a minar Con el MK2 que tenemos ahora mismo Vamos a recargar el arma Está recargada yo creo Este cabrón Me va a joder, eh Vale Y ahora sí Vamos a empezar por aquí Efectivamente Empezamos a minar ya piedra Importantísimo para Mejorar la base, vale Vamos a A empezar a ver si podemos Hacer Muros de piedra Que esos creo Creo que no se pueden romper Vamos a ver Vale, a todo esto Puedo poner aquí Esto y subir Sí, sí Maravilloso Siempre intentando pues eso Aquí la putada es que no veo un Cristo Tío Esto se... Ah sí Que también podemos hierro Ya chicos Uy, qué buena Pensaba yo que intentabas Un nivel más Lo que pasa es que no veo Un Cristo Pues ojito Porque con esto Ya podemos empezar a hacer Construcciones serias, eh Vale, a todo esto Vamos a meterle aquí Un tema de estos aquí Ahí Tengo que hacerme una linterna Ostras A ver si me voy a caer Es que claro Si hay un agujero debajo Y me empieza a colar Ojito, eh Ojito porque Bueno, aquí no os lo he dicho Pero es obvio Si me ahogo Me ahogo O sea Tengo oxígeno Capacidad de oxígeno Y punto Mira, mira Qué guapo La verdad que el efecto del agua Lo han mejorado muchísimo, eh Genial Ojo, la verdad Es que el juego ha mejorado Un montón, eh, tío Vale Vamos a ver aquí Porque aquí Bueno, primero Antes de nada Vamos a hacer Scrap Ah, no Vale, porque no tengo esto Pero tengo que tener Un montón de scrap Teóricamente Tenemos el constructor MK2 Podemos meter Otra de estas Que, bueno Pues que igual Diecimo Bueno, pues igual No está mal Pero bueno Ya veremos A ver Ahora lo que me interesa Es de aquí Yo creo que nada Y de aquí Estas son Muro de hormigón Importantísimo Con dirt Con tierra Y con piedra Vale, como tenemos de ambos Voy a empezar a coger Vamos a empezar a hacer Muros de hormigón Porque ahora vais a ver Cómo vamos a hacer Unas estructuras Vamos a hacer también Soportes de hierro Que son las que nos van a aguantar Las estructuras Para que no se caigan No sé cuántas Tío Tampoco va a pasar mucho ¿Qué más? Linterna me encantaría Pero necesitamos Las florecillas esas La Gatling Por ejemplo Mira, fijaos Por ejemplo Podemos hacer la MK3 Por ejemplo Pero ya necesitamos Blood O sea, sangre radioactiva Y bueno, bueno, bueno Que la tenemos Por cierto Ese tipo de plantas Claro, esto nos hace Irnos todavía más lejos Matar monstruos más jodidos Y todo este tema No obstante Yo aquí lo que quiero Yo ahora mismo Es irnos planteando Vamos a ver Tenemos Un segundito Esta la vamos a poner Aquí Los soportes Ahí está Me parece bien Esto lo ponemos aquí Junto con los bloques Esto en principio No me hace falta Para nada En principio Estas semillas Como no sé Cómo se utilizan Para plantar Pues no las quiero Tú tampoco te quiero Esto tampoco Esto es plantas azules Que es bueno Es una planta normal Aquí tenemos hierro Pero no me hace falta O sea, quiero decir Realmente lo que me falta Básicamente es esto Para construir Y todo eso es esto Vale, pues Vamos a ponernos Entonces para construir ¿Qué es lo que quiero hacer? Primero salir Eso sí Esto Segundo Quitarme esto Quitarme esto Me estoy arriesgando Ahora mismo porque Esto Quiero montar aquí El suelo Ahora lo vamos a ver La galden también Vente para acá Y quiero poner El suelo de piedra Aquí Mierda Un segundito chicos Que tenemos aquí visita Quiero además un arma mejor Obviamente ¿Vale? Pero bueno Todo esto claro Es que va Pues poco a poco ¡Ay! No puedo Aquí debajo no puedo Tío Ah, pero esto es una putada Para mí No sé si esta distancia Estará bien 2, 3 1, 2 y 3 ¡Ey! ¡Pano! ¿Cómo quito yo? Ah, vale Y Bueno, pues así Por ejemplo Ahora cogemos aquí esto Y ponemos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale, me lo soporto Eh, fijaos, 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 fijaos Que putada Vale, pues no Tengo que montármelo mejor Habéis visto aquí el tema de las físicas Como nos la juega, ¿no? Voy a matar esta Vale, en vez de 3 Vamos a utilizar cada 2 No Vale Una Aquí Aquí Y aquí Ahora Le plantamos Aquí 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 Así ¡Ey! Nada, vale Lo hacemos un poquito mejor Plantamos aquí Plantamos aquí Para que pille soporte ¿Sí? Parece que aguanta Si se empiezan a gritar Hay que prestarle atención ¿Vale? Porque eso significa Que necesita Vamos a poner Una aquí Y otra Aquí La gadlin Esta la voy a poner Claro Esto es un problemilla Porque La gadlin Si la pongo aquí Va a sufrir Vale, vamos a hacerla Ahí Solamente dispara para allá O sea que sí Y Les voy a obligar A que Mierda Corre Ayúdame Bien Que las pille De más lejos Entonces les voy a obligar A que suban Más arriba Un segundito Para que tengan Más posibilidades De verlo Esto ¿Vale? Entonces bueno Lo hacemos así Y ya está Todo esto Bueno Me gustaría en metal Y todo eso Pero bueno Mejor va Ahí que la nave No se puede Construir Entonces bueno A ver Fuera Más cosas Me gustaría Me gustaría Hacer una estructura Por dentro También Pero primero Quiero Hacer esta Hacer esta bien O sea Hacerla bien segura Me refiero ¿Vale? Entonces a ver Cómo nos lo montamos Voy a poner aquí Los constructores Aquí arriba Haré más plantas Probablemente Bueno Ahora lo vemos Una Y dos Por ejemplo Vamos a meter aquí No, 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 no Qué putada Chicos Qué putada Bueno, bueno Ya vemos cómo Cómo funciona esto ¿Vale? Vale No sé ahora mismo Las estadísticas Digamos de esto Para que Para que funcione bien O sea Para que Cuánto soporta cada uno Pues no me la sé Y entonces Pues eso Se me cae Pero está genial Porque pruebas Estructuras Hasta que des con Pues con ello Corre Tenemos que empezar A poner ya Es que van a venir ya Por eso lo digo Aquí una Corre Iván Corre, 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 corre Y aquí otra Vale Esto Tenemos aquí Una chisma de estas Vamos a cogerla Eso es Madre mía Ya otra vez Y como no tengo No quiero ponerle Estas máquinas Porque me da sensación Como que se va a volver A caer esto Que es lo que pasó antes Entonces Bueno, mirad Fijaros aquí La que se está armando ¡Eh! Vale Ya sé lo que ha pasado ahí Fallo, fallo, fallo mío De diseño, chicos Los que suban por este lado No les veo No, no les mata este Hostias, chicos Hostias, chicos Hostias, hostias Ay, mira lo que he sacado ahí Hombre, la otra manera Es salir aquí fuera yo Fijaos como no me rompen esto, eh Si no me lo estarían rompiendo Si fuera de madera Me estarían rompiendo esto Entonces, bueno Pues es una forma también Yo de aquí De juntarles aquí todos Ey, cuidado Ojo con esto Un segundito Ahí la reparamos, ¿vale? Bien Vamos Termina la noche Mira cómo están estos aquí Todos locos Intentando buscarme Y eso que se lo pongo fósil Venga, subid Subid, claro Subid Subid De uno, no, no, eh De uno, no, no Corre, corre, recarga Bien Muy bien Las torretas puestas aquí En altura Y la Galdin esta Está haciendo su papel También francamente bien A tomar vientos Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Ah! Guardando partida Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ya, ya está Qué bueno, qué bueno Mira, mira, mira Todo lo que hemos matado aquí Bueno Vamos ahora con la estructura De nuevo Mira tú Lo que se monta aquí Por eso quería yo aquí Haber hecho Pero claro No sé No puedo poner aquí Ahora suelo La he jorobado Vale Lo que sí voy a hacer ahora Antes de nada Es arreglarlo Entonces seleccionamos El este Y le damos aquí Botón izquierdo Reparada Y reparada Vale Ahora la cuestión es Voy a poner uno aquí Si veo que tiembla Mira, mira, mira aquí ¿Os fijáis aquí esto cómo está? Vale Voy a meter otro soporte abajo Porque, o sea Se me cae Lo estáis viendo aquí, ¿no? ¿Cómo está esto chungo? Y se relaja ¿Vale? Así ya Parece que aguanta un poquito más ¿Vale? Vamos a poner la otra máquina ¡Ay Dios! Pues parece que aguanta ¿Vale? Con esto que acabo de hacer Ahora mismo Nos está aguantando Magnífico Entonces, ahora Aquí Quiero defenderles un poquito Mejor Hay que tener cuidado Porque el peso Estoy metiendo más peso, ¿eh? O sea que igual Tengo que seguir reforzando abajo ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo está esto? ¡Uy! Espera, Iván Corre, 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 corre Vamos a poner aquí Otro soporte Que esto está Fijaos cómo está esto Ahí Ya está Se relajó Y aquí vamos a poner No sé si poner igual Todo con soportes Voy a tomar viento Si me dejo el de leches Como voy a crecer a lo alto También quiero bajar Hacia abajo, ¿vale? Pero bueno No sé si nos va a dar tiempo En este gameplay o no Así pues Quieras que no Ayudamos un poquito más No, igual no lo estoy haciendo muy bien Esto sí, ¿eh? Esta sí necesita tener protección En el aire Pero no estas Porque estas lo que estoy haciendo Es quitarles ángulo de disparo No Vamos a quitarle esto Y lo dejamos así Y ya está Ey, ey, cabrón No ves Es que ni les disparaban Ahora va a ser mejor Que tengan total capacidad Para poder disparar Y ya está De hecho No sé si podré hacer esto No Mierda A ver que disparen Crítico Perfecto O sea Aquí ya no me dejarías Bueno Hombre, la otra opción Es cerrarlo Más o menos Pero no, no sé No lo veo No termino yo de ver A ver que Cómo hacer aquí esto Para que funcione Más o menos bien Cerrarlo Bueno, no Cerrarlo no Porque se me inunda todo Vale Vamos a ver Qué más cosas podemos hacer Podría hacer otra de estas Pero casi me interesaría más Una gadlin Sinceramente, tío Para ponerla aquí Para que no vengan por aquí Pues sí Un segundito Vale Y la ponemos aquí Mirando hacia allá Ah, qué leche Es que si tengo esto No me deja ponerlo Tío Y con la E La giramos Fijaos como acabo de girarla Para que dispare hacia aquí Vale Todo lo que venga por aquí Y todo lo que venga por aquí Está Y lo que venga por el aire Con esta se está Con esta se está De hecho, igual Me monto otra más Vamos a hacerla ahora mismo Y la ponemos aquí Y yo creo que con esto Para iluminar Por ejemplo Ametralladora de plasma Claro, es que dito cosas Unos corales Carbón Bueno, pues nada Venga Vamos a darle un poquito Candela a esto ¿Vale? Eh, cabrón Venga, hombre Y no puedes subir, eh El tonto lava de él Pues más difícil Que te voy a dejar Intenta subir Ah, sí Que sí que puedes subir Vale Tenemos que minar, eh Tenemos que minar Mierda Vale Quiero minar Un poquito de tierra Porque la tierra Es necesaria también Vamos a poner aquí Uno de estos Ahí También hay fondo, eh Igual que en Terraria También construiremos fondo No sé ahora cómo se hace Pero vamos, que lo hay Mira, mira, mira Tenemos una plantuca de estas Necesitamos plantas de esas, eh Iluminantes De estas para hacer linterna Vale ¡Ay! Me caí Mierda Espera un segundo Vale 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 Mira, aquí tenemos plantas Ya está, ya está, ya está Chicos Con estas ya creo que Empezamos a hacer ya Focos y linternas Y cosas de estas, eh Y con estos corales Ya podemos hacer Creo que era mi arma Creo recordar Un arma mejor Ya no me acuerdo Ahora mismo Pero creo Pensar que sí Ojo con el oxígeno, ¿vale? O sea, cuando vea Que me falla el oxígeno Salgo a la superficie No me acuerdo Donde estaba Todo esto el oxígeno Vale, lo vemos En la barra de arriba Voy a salir Corre, corre, corre ¡Uyaza! ¡Yaza! ¡Yaza! Y para adentro Vale, genial, eh Ahí empieza a llover ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! Mira, aquí tenemos Para minar Incluso Vale, aquí voy a poner Un bloque Más que nada Para que haga un poco Esto de muro de contención Para que aguante Fijaos, fijaos Que pasada, ¿vale? Hace presión el agua Con lo cual es posible Que igual un bloque de madera Con toda esta presión Pues igual no pueda con ello Y se... Y se derrumbe El bloque, eh También pudiera ser, eh Aguento A ver Un segundito Venga, hombre Me estáis tocando las narices Bueno, vais a ver Por ejemplo Si hago esto Fijaos, fijaos, fijaos Como se... Genial Quiero minar Quiero minar Quiero minar ¡Ay! Vamos a minar esto, eh ¿Se va a hacer de noche ya? No, todavía no Pero, ojito, ojito Ojito, eh Quiero un mejor arma Así que voy a marcharme Ya mismo Porque quiero un mejor arma Para La metralladora esa De no sé qué Que había ahí Corre, Iván Corre por tu Tamis Menos mal que llevo, tío Vale Vale, recargando Vale, vamos a subir ¿Puedo hacer el arma? Puedo hacer lámparas Que eso está muy bien Pero no es lámpara lo que quiero Quiero mejorar este arma Vale, no podía No, las lámparas son para Madera Y las hierbitas estas Pero la linterna, por ejemplo Que me interesa Vale, me falta esto No, pero esto lo soluciono yo ahora Voy a hacerme una linterna Claro que sí Y quiero hacerme lámparas Pues, ¿cuántas? Pues, joder, yo creo que hay cuatro, tío Vamos, sobraos ¿Dónde se ponen las lámparas? Pues no lo sé Si es en el suelo No ¿Aquí? No Vale, es en el suelo, eh Pero si hay esto No se puede Vale, vamos a poner una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra ahí Por ejemplo Luego esto, obviamente Pues lo necesitaré para minar Las lámparas Pues te vas iluminando tú La zona Para poder ver algo, ¿no? Para El hecho que haya estas vigas Esta galding puede disparar Entiendo que sí, ¿no? A ver que Fijaos como iluminamos las zonas Quiero iluminar más, eh Mira como se está inundando todo Esto Intentaremos solucionarlo Ya veremos a ver como Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, Iván Ojo Bien Parece que todo va Corre, Iván Genial, eh Voy a ponerme el miniaturizador Para repararlo Ya está reparado, eh Importantísimo que se reparen las armas, eh La galding de aquí abajo Se está poniendo las botas, eh Chicos, estoy bastante contento Con las defensas que tengo Por ahora, eh Corre, corre, corre Bien O sea, que sí que disparamos Bien Por cierto Se cebarán también En este parche Los enemigos Los bichos Se ceban también Con las armas que les disparan O sea Van a intentar destrozar también Las torretas, eh Qué buena Bien Bien Genial, eh La verdad que me lo estoy montando bastante bien Vaya por Dios Quiero seguir minando Entonces, vamos a ver un segundito Porque esto de la linterna Todo está muy chulo Pero no tengo ni idea De cómo funciona Sí Me está iluminando Efectivamente Eso lo veremos Si voy ahora a minar, eh Ahora lo veremos De todas formas Vamos a reparar siempre, ¿vale? Lo primero de todo Reparar nuestras armas Que están aquí tocadas ¡No! Me la he quitado sin querer Veo que también quitarlas Y ponerlas también se repara Pero bueno Mejor queda lo otro Vale Vamos a ir quitando cosas Que vea que no utilizo aquí Por ejemplo Esto aquí no lo quiero La linterna, por ejemplo Pues hombre, pues sí El tema de construcción Pues aquí, por ejemplo Aquí doble clic Y nos lo quitamos Las armas que tengo La única arma No, tengo dos armas Rifle de plasma y rifle de plasma ¿Por qué esto aparece así Y esto aparece así? Mejor que una espada de madera Alcance medio Alta precisión Daño bajo Estamos hablando de lo mismo Pero fijaos que tiene Ah, vale, vale, vale Estos son los cartuchos Que están cargados ahora mismo En la escopeta Vale, 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 vale Fijaos lo que está lloviendo Pero en principio me da igual Porque en mi casa No se está inundando Porque en mi casa no se está inundando ¿Vale? Más o menos Pero bueno, no se inunda Muro de hormigón de fondo Eso es lo que os quería decir Vamos a ponerle fondo a todo esto Vamos a verlo ahora Cómo funciona esto ¿Vale? Quieto ya Pues por ejemplo Así Fijaos, ¿eh? Vale, no vale dejarlo apretado ¿Eh? Ah, vale De abajo arriba Vale, vale, vale No, pero Ay, me he quedado sin ello Vaya, qué lástima, hombre Bueno, no pasa nada Pero bueno, ya sabemos hacerlo también Eh, cuatro Aquí la cuestión Me gustaría ir hacia abajo Minar Pero claro Para minar hacia abajo Lo tengo que hacer en condiciones Y fortalecerlo bien Porque me van a romper las paredes Que en principio Tampoco me desilusiona Pero debería de Tapiar esto también, claro Vale, vamos a hacer una cosita Bueno, primero vamos a coger aquí Las cosillas estas Vale Segundo Si yo tapio Desde aquí Lo que pasa es que, claro Tapio Que está genial Pero tengo que salir Salgo desde arriba Un segundito Necesito piedra Si Vale Vamos a irnos a Vamos a irnos a minar Un poquito más Mira tú lo que tengo aquí abajo Bien Vale Vamos a coger esta piedra Creo que es piedra eso No sé No sé Ah bueno Podría salir por aquí Bien Qué juego más guapo Chicos No es que viciada Me estoy pillando Mira tú lo que hay aquí Y me interesa Lo que pasa es que, claro ¡Ey! 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 Vale Bien Voy a coger esta mena de piedra entera Tenemos hierro ahí además Abajo estoy viendo más cosas ¡Uf! Estoy viendo ahora mismo así Me estoy quedando flipao Que llevamos una hora ya de gameplay O sea Voy a estar un ratillo más Me gustaría craftear alguna cosa más Hombre, yo sabía que mucho no podía enseñar Pero me hubiera gustado haber enseñado más ¡Ey! Que esto se empieza a inundar, tío Vale Me está obligando a flotar hacia arriba Bien Genial, no, no Genial, eh Estoy bastante contento, la verdad No llego hasta aquí Ahora llegamos No te preocupes Vale Quietos ahí No me gusta bajar ahora todavía tan abajo Por lo menos hasta que tenga un arma mejor ¿Vale? En el momento que ya tengo Un... ¡Mierda! Ahora la he liado Ah, el puente sí que se puede hacer Esto Como en... Como en terraria Ah, esto es muy penoso, eh Así, Iván O sea... Mira, tío Ponte por aquí Es mucho más cómodo, tío Que hay veces que hago lo más difícil, eh Siempre Es una cosa que va intrínseamente unida a mí Vale No pasa nada Me gustaría Me gustaría un acceso un poquito más fácil Sé que eso con los números y eso Pero al final los números no los utilizas Cuando estás en mitad de una batalla que te vienen ahora Y... Y... Y se me complica bastante Pero bueno Vamos Quiero llegar a esta mena, eh Vale Y justo ya no tenemos más Vale No pasa nada Venga, rápido Ya vamos mitad de día Con lo cual quiero... No, este no es hierro ¿Qué es esto? Pues no lo sé Pero me imagino que nos va a valer Nos va a venir de perlas Vale Vamos a craftear A quitar esto Y esta Nos vamos a colar aquí Vale Quiero volver ya, eh Iván Estás apurando muchísimo, tío Venga, vuelve Va, ya, 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 ya Debe ser la linterna, eh Que la llevo Fijaos como no estamos a oscuras ahora mismo Bueno, bueno, bueno La que se está armando por aquí Pero bueno, en principio Salimos perfectamente Lo que es importantísimo es Prepararse el camino, eh No, la lié Sube Sube, cabrón Ah, no te atreves, eh Vale Aquí la gatling Lo que me dan ganas de hacerla Es cogerla Y girarla ahora Vale Que dispare para allá Incluso las dos Pero bueno Vamos a dejarla así Es una máquina Vale Vamos primero a la pequeña Mira, chicos Escopeta de plasma Ya podemos tener escopeta de plasma A ver, a ver, a ver Antes de escopeta de plasma Igual puedo la otra Ay Me falta que Carbón, tío O caparazón de moradopo Me encantaría una armadura de estas también, eh A ver, la escopeta esta Vamos a crear la escopeta esta Ya, pero entonces Machaco Estas florecillas A ver, un segundo A ver si me hace falta Para algo más Es que estoy pensando, eh Estoy pensando si hacerme dos de estas Vale, voy a hacérmelas Sí, venga Me encantaría minar por aquí abajo Pero es que, joder Es que estoy pensando, chicos Que se me ocurre un montón de cosas Pero no tenemos tiempo O sea, este gameplay Voy a hacer muy el de fondo Qué cabrones Han logrado subir, eh Pensaba yo que igual no Pero sí que suben, sí Vale, vamos a hacer un Un tema de estos Y vamos a hacer un montón De estos también Quietos A todo esto Porque me estoy aquí liando Ahora Ya está Cada vez las oleadas Van a ser peores, ¿vale? O sea, que tengo un poquito De ojo con ello, eh Vale Vale No, la he liado La lié, tío Fijaos como no lo pueden subir Era básicamente lo que buscaba, ¿no? Lo que quería Que no Que no pudiese Ya qué buena Ahí están dando saltos gigantescos Pero se quedan ahí Medio atontados Eso es lo que quiero Pero claro Tengo que hacer una salida Entonces la haremos por otro lado Y ya veremos a ver Cómo la hacemos ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaba que habías muerto, tú Y nuevo día, chicos En el cual tendríamos que hacer exactamente lo mismo Ir a minar Conseguir mejores materiales Mejores mercados ¡Mira la que tengo armada! A ver, ¿cómo decir ahora? ¡Ah, mira, qué bien! Me empuja el arma para atrás El re... El... ¡Ay, dale, che! La lié, la lié, la lié ¡Ay, van! Corre, corre, corre ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder, mía, chicos! Vale Sé que hay un salto más grande Pero no sé cómo se hace Al final me fuerza Al final me fuerza A tener que abrir ahí Y cerramos de nuevo Ya buscaría yo un mecanismo Para hacer eso ¿Vale? Pero bueno Por ahora Vamos a dejar aquí el gameplay, chicos Espero que os haya encantado Porque la verdad Que es un juego Que me... Bueno, pues... Le llevaba siguiendo bastante tiempo Y estáis viendo Que tiene contenido Todavía no hemos hecho Ni siquiera La... ¡Epa! La MK3 ¿Vale? Que sería esta máquina de aquí Que nos pide, pues, estos temas Lógicamente nos pide Nos tenemos que alejar todavía más Me encantaría La ametralladora de plasma Pero lo mismo Necesitamos carbón Necesitamos coral Venga, vamos a hacer una cosita Venga, vamos a... Hasta que llegue la noche Eh... Me voy a... Venga, vamos a mirar Voy a intentar buscar carbón A ver si hacemos esa ametralladora de plasma Para que la veáis funcionando Cabrón ¡Corre! Vale Vale, no voy a ir a por más madera Bien Y el hecho que tenga yo ahora mismo Esto ¡Ay! Se me ha olvidado hacer los puentes estos, tío De madera ¡Ah! ¿Qué es eso? Ah, piedra, ¿no? Es que claro Es que luego... Es que no puedo subir luego Si no... Nada, esperad un segundito Vamos a hacerlo Aunque tarde un poquito más Vale 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 Voy a hacer de estos Un montón de ellos Vamos a intentar minar Eh... Bien Vamos a hacer 100 Venga O 102 Me da igual Esto aquí más o menos Se va a defender bien Con lo que tenemos aquí Yo creo que no vamos a tener problema La escopeta Vamos a craftear la escopeta Para probarla también Como esto realmente no hace falta Bueno, sí, sí hace falta Qué narices Vale Lo quito en el inventario Con doble clic Al inventario se va, ¿vale? Vamos a hacerlo así Ya a ver qué pasa Venga, vamos a ir a minar así A ver la escopeta No, la escopeta es esta, ¿no? ¡Toma! Bueno, pues ya ves con la escopeta Como... A corta distancia Eso sí, ¿vale? Joder Quiero la escopeta Muy bien Muy buena idea Lo del tema de la linterna Fijaos como ya por donde voy Yo pensé que la tenía que estar seleccionando No, simplemente con que esté aquí Yo creo que ya es suficiente Vamos a mirar aquí Los bosses y eso No tengo ni idea de dónde se... O sea, dónde están Obviamente Pues no lo sé No lo sé Vamos a ver si seguimos por aquí Quiero algo de carbón Fijaos cómo podemos llegar Pues sí Pues llegamos desde aquí Y por aquí Ya está Lo que pasa es que los cabrones Lo que van a hacer es romperlo todo Salvo Que yo haga una cosilla por aquí Bueno, ahora lo hago Ahora os lo explico ahora ¿Qué será eso de ahí arriba? No lo sé El carbón es... O sea, se nota, ¿eh? Si veo el carbón, sé cuál es Vale Quieto ahí ya Vamos a poner ahora bloques de metal Porque van a intentar romperlo Y lo peor es que lo consiguen O sea Que no pasaría nada Porque te daría a subir para arriba Y como el suelo mío es también de esto Pues no harían nada Pero Si podemos evitarlo Mejor Vale Escopetita Es esta, ¿no? La escopeta, yo creo No, la escopeta es esta otra Esta de aquí Vale Vamos a ver qué encontramos por aquí Genial, ¿eh? Vale Vale, aquí escaleras Es que me gustaría Vamos a minar por aquí un poquito más ¡Ey! ¡No, no, no, no! Ahí van, ahí van, ahí van Joder Lo que había ahí Los puñeteros peces esos, tío ¿Esto qué es? Yo creo que esto es lo de antes Vale Vamos con la escopeta de nuevo Aquí lo suyo sería ir poniendo yo lucecillas Para saber por dónde voy y todo eso ¡Ey! Pero bueno Ya os digo Como ya estamos así Quiero ver A ver si encuentro una mena de carbón Para que la conozcáis Para que la veáis Y luego además Para ver si podría construir La metralladora esa famosa Pero bueno ¡Ey! ¡Ojo! ¡Qué buena, tío! ¿Dónde está el carbón, tío? Mira Esto es el carbón ¿Vale? Claro, todo eso está muy bien ahora Y como narices Vale Bien Se va a hacer de noche ya Y yo aquí ¡Qué maravilla! Ya verás tú ¡Qué gracia! ¡Qué maravilla! 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 Muy bien. Ya me están esperando ahí fuera, ¿eh? Ahí arriba. Esta piedra me viene bien. Obviamente, para hacer más concrete, para hacer más hormigón. Ya veréis ahora cuando se vuelva de noche cómo empiezan a romperlo de la tierra esa, yo creo. O al menos eso creo. Mira tú lo que se está armando aquí dentro. Fijaos, fijaos cómo empiezan a disparar. Bueno, bueno, bueno. Aquí voy a tener un problema, ¿eh? Aquí vamos a tener un problema. Mira la porrada de agua que está cayendo por aquí, tío. Y yo aquí dentro, tío. Mira la que tenemos, chicos. Mirad la que tenemos. ¡No, no! ¡Corre! ¡Joder, chicos! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Corre, rival! ¡Joder! ¡Buff, están rompiendo, fijaos aquí arriba. Lo están rompiendo, ¿eh? Ahí lo estáis viendo. Nada, esperad a ver si pasa ya la noche, que ya va a pasar. Tiene retroceso el arma, ¿eh? Fijaos cómo me lleva para todo. ¡Mira que están armando aquí! ¡Mira el agua que va a caer! ¡Fijaos qué guapo, tío! Me va a caer encima, tío. Ah, no, no, no. Ahí ya se han parado. Ya llega el día igual. Es por eso ya. ¡Sí! ¡Buah! Libre, tío. Ya no sé si era por aquí. O por aquí. Pero bueno, da igual. No, por aquí abajo, vale. Que aquí están las torres mías estas hechas. Bien. Muy bien. Eh. Esto me gustaría iluminarlo. Pues ahora lo suyo sería, pues... Traer... Traer... Vaya, por Dios. Traer tantorchas y empezar a iluminar todo eso. Todo el camino que vas haciendo. Para ir también reconociendo las zonas. Y diciendo, bueno, pues en esta zona ya he estado. Vamos a ver ahora con el carbón. A ver. Vale, sí, el carbón sí. Pero me hace falta el coral, tío. Under high water pressure. Es algo así como bajo el agua. A presión. O sea, que viven allí las estas de coral. Vale. Como es un día nuevo... Vamos a ver. ¿Es alguna de estas? Vale, he muerto. Tenemos aquí a todo esto hierro, eh. O sea, es que esto también se puede todo esto minar. La verdad. Pero bueno. Me quiero centrar para ver si puedo hacer la ametralladora. Me pongo, chicos. Es que me pongo y me quedo solo, tío. Es que... Uff. Venga. Joder, qué susto. Estaba allá. Vale, vamos a ver. La coral es... ¿Dónde narices? ¿Cuál es? ¿Es esta? Waterflower. No. No es esa, tío. Es una que seguramente estará todavía más... Más subterránea. O tal vez... No sé. Aquí igual... No veo aquí que haya coral ni haya nada. Con lo cual, venga, nada. Vamos a subir un poquito más de riesgos, chicos. Si muero, pues nada. Pues morir y ya, punto. Si mueres, renaces, eh. O sea, se te carga la última partida... La última que hayas salvado. El F5 creo que era guardar y car... No me acuerdo. Bueno, da igual. No. Estas no son las corales, eh. Estoy intentando ver si las diferencias... Veo plantas distintas. Mira tú por dónde... Mira lo que tenemos por aquí, eh. Mira más carbón. Un segundito. Mira lo que tenemos por aquí. Necesito saltar. O sea, que no puedo quitar todo lo que... Todo lo que quisiera. Pero bueno. Igual la coral... Igual está fuera. O sea, igual está en la superficie. Yo me estoy aquí bajando como un ceporrón. Y está en la superficie, simplemente en grandes lagos. Mira, mira. Esta es una coral. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño? Nuevo bicho, chicos. Nuevo bicho. ¡Cabrón! ¡Ostras, ostras, 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 chicos. Buah, eso. Menos mal que me he traído de estos. ¿Cómo lo sabía yo? ¿Qué me iban a hacer falta? Y ahora donde narices... Vale. Es estas de aquí. Vale. Vamos a abrir por aquí. Ahora esto se va a armar buenísima porque va a empezar ahora aquí salir agua. Pero bueno, me da igual. Que salga agua. Toma. ¡Ostras! El peligro no es que salga agua, chicos. El peligro es que me quedo sin oxígeno. ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira qué putada! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Corre! ¡El otro bicho! Ya sabéis qué bichos vamos a tener de compañía este... Hoy, ¿no? En la próxima noche. Vale. No. Es lo que tiene bajar a las profundidades. Que te vas encontrando con nuevos enemigos. Y esos enemigos, pues luego se van a juntar... Todo esto es mío. Se van a juntar aquí al tema. Vale. A la horda. Vamos a salir, ¿eh? Vale. Un segundito. Voy a certificar lo que son corales. Efectivamente. Lo que no recuerdo yo era cuántas corales necesitábamos para la metraladora, tío. Vale. No, 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 Iván, no. Vale. Vale. Un segundito. Vamos a arreglar esto un poquito. Ahí. ¡Corre, que me pilla la lluvia! Muy bien, pues venga, vamos a subir. A tomar por culo. Y vamos a arreglar... ¡No! La lié. La con el botón izquierdo. Vale. Vamos a ver aquí arriba ahora si podemos hacer la metraladora, ¿vale? A ver. Sí, chicos. ¡Puf! ¡Qué buena! Ahí la tenemos. Bueno, así mismo. ¿Qué más da? Doble clic, doble clic. Esto me gustaría tener un poquito más cerca. Que yo sepa, no hay munición. O sea, no es un tema que... A ver, ahora. ¡Uy! Lo bueno que tiene... Es que el cargador es bastante más grande. Con lo cual, eso pues ayuda. Vale, vamos a ver si puedo craftear alguna cosilla... Una cuestión, chicos. Y vamos a dejar ya el gameplay, que porque esto ya... Llevamos, no sé, hora y media. O sea, esto es flipante. Vamos a ver. ¿Puedo craftear algo así que diga... Pues bueno, pues mira, pues tema nuevo. Por ejemplo, dos de estas. O una de estas para cerrarlo aquí, por ejemplo. Pues si me gustaría. Esto todavía no, ¿por qué? Solo porque me faltan estas. Que son... Dicen que crecen solo en tierra roja. No tengo ni idea. Obviamente, tierra roja será... Pues vete a saber dónde. Pero bueno. Podemos crear un montón de estas. Para mirar, como digo, ¿vale? Las utilizamos... Uy, con 34, tío. Bueno, ya que estamos, venga, vamos a hacer 40. 50, mejor dicho, eso. Esto, lástima. Esta es, por ejemplo, caparazón de morador. Dice caparazón de un monstruo morador. Un material bastante duro. Este caparazón me da la sensación que es del monstruo que hemos matado antes. Lo que pasa es que no lo habrá soltado. Digo yo. A ver. Vamos a ponernos nuestra ametralladora. Y voy a alejarme lo que significa solamente por la parte... No, va a ser de noche. No me voy a alejar. Muros y soportes de hierro debajo y a los lados de las estructuras. También a los lados vale para aguantar las estructuras, ¿eh? No tiene por qué ser debajo. Bueno, aquí vamos a tener tema ahora... Con monstruo nuevo, además, ¿eh? A ver qué tal... A ver qué tal viene. Ese es ese cabrón. ¿Lo veis ahí? Este es el con el que construiríamos la... ¿O no? ¿O no? Espera un segundito, ¿eh? Tengo que bajar aquí. Ya está. Tomar por culo. Vale. Voy a arreglar esto. ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien! Vale, con estos bichos una galding ya estamos viendo que es un poquito limitado, ¿eh? Mierda, le he quitado. ¡Joder! Lo pasa mal, ¿eh? Vamos a recargar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esto sí que me están rompiendo la... Me cago en todo lo que se me da, chicos. Estos sí me lo están rompiendo. Aquí tenemos movida. Un segundito. Voy a hacer una cosa. Sé que es arriesgado. Sé que es un suicidio, pero... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre! 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 Voy a morir, voy a morir. Bueno, 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 bueno. He muerto. Creo que salgo para cargar la última partida guardada. Bueno, no pasa nada porque vamos a dejar aquí el gameplay, chicos. Hecho ahí un poquito el suicidio para... Para dar un final épico a la partida. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Yo creo que más o menos nos vale para hacernos un poquito la idea. Por supuesto voy a seguir la pista a este juego. Muchas gracias al suscriptor que me lo recordó, ¿vale? Porque como dije antes, lo tenía un poquito apartado el juego. Y ha resultado ser un auténtico juegazo. Así que nada más, entonces. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!